Bienvenidos, estos son los titulares en Noticias Telemedellín. Regresa el pico y placa a Medellín. Desde el primero de octubre retorna el pico y placa para vehículos particulares y motos de dos y cuatro tiempos. Tendrá un mes de acciones pedagógicas. A propósito, para evitar congestiones y caos en la movilidad, estudian un posible cobro por congestión. ¿Sabe de qué se trata? Aquí se los contamos. En el día del peatón, las autoridades de movilidad anunciaron que durante este año, más de 50 personas han perdido la vida en las calles de la capital antioqueña. Además, anunciaron medidas para proteger la vida de esta población. La temporada de lluvias irá hasta diciembre, según el IDEAM. Y así mismo, aumentan los accidentes de tránsito por las calles mojadas. Salimos a las calles, hicimos el ejercicio y les contamos cuál fue el resultado. Las lluvias del fin de semana mantienen inundados los municipios de Zaragoza, Cisneros y Cañas Gordas. Medellín tiene habilitados 17 puntos masivos para vacunar a los jóvenes entre 20 y 24 años. La vacunación de primeras y segundas dosis avanza sin contratiempos. 26 millones de dosis aplicadas no han sido pagadas a las IPS. Esa es una de las tres alertas emitidas por la Contraloría General de la República al Plan Nacional de Vacunación. Más de 5 mil migrantes, en su mayoría haitianos, han hecho tránsito por la ciudad de Medellín en su intento por cumplir el sueño americano. Bien, Deportes, todos los equipos antioqueños ganaron sus partidos en la quinta fecha de la Liga Bet Play. Un hecho que no ocurría desde el año 2014. 11 cuadras están participando en el Parche de las Flores, una de las actividades que más ingenio y creatividad ha desbordado durante esta Feria de las Flores. En directo, información desde una de sus cuadras. Nuestros periodistas ya...